Buenos días. Buenas tardes. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos vamos. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, primero los saludo. Buenas tardes, familia y amigos. El día de hoy es domingo y vamos a ir al cine. Es que mi esposa quiere ver una película que es media. Bueno, no quiero, pero. ¿No? Tú dijiste que querías ir. Pero no quieres verla. Sí, sí quiere verla. Es romántica, por eso quiere ir a verla. No, no, no. Pero tú querías ir. Yo te dije que ya no, pero. No es cierto, Chismos. No quieres ir, no quieres ir, no quieres ir. Pues sí, yo quería ir. Por fin. Vamos a ir al cine y pues no sé qué más vayamos a hacer. Oh, ya me acordé que voy a llevar. ¿Qué? Mi Valentina. ¿Para paramitas? Es que en los cines de aquí no están las salsas ni el jitomate. Nada de eso. ¿Por eso vas a llevar? Sí, voy a llevar aquí. Sí cabe, ¿no? Bueno, ahorita nos vemos. Ahí les grabo si la llevo, ¿no? Ahorita nos vemos. Adiós. Adiós. Ya llegamos al cine. Vamos a ver esta película. ¿Cómo se llama, amor? Hanataba-mitaína-coy-bosco. Ay, vamos a ver si... Oh, esa actriz yo la conozco. ¿Quién? ¿Quién? Por Visavit, ¿no? Sí. Vamos a sacar los tickets, ¿verdad, amor? Sí. Es que ya los compró por internet y ya nada más vamos a sacar los tickets aquí. Vean esta hermosura. Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. ¿Ya? Sí, vámonos. Ah, sí, acá hay nachos, pero no tienen queso. No. Ni jalapeño. Ni jalapeño, ni jitomate, como a ti te gusta. ¿Qué vas a querer? ¿Solo palomitas? Bebida, ¿no? Coca. Muchirondés, Coca-Cola, peach. ¿Pero Coca o Coca cero? No, normal. Cora cero. Es normal porque mi esposa trajo su sagrada valentina. Vean, vean, vean. Acá está. Traje mi valentina para echarle a las palomitas. ¿Ya vamos? La vieja confiable nunca falla. Vámonos. Hay gente atrás de nosotros. Y seguro que nos están viendo. ¿Qué está echando este gaijin? Ando con la queja de rojo. No, no es real. Ok. Ya salimos del cine. ¿Dó? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿No sabes algo? ¿Qué? De que me andaba de baño. No podía concentrarme. Desde el principio ya quería ir al baño. Y desde que termina la película, ¡por fin! Por eso no le puse atención a la película. La película se pasa. Al otro te pones un pañal. Mejor. Mejor. Para concentrarme 100%. ¿Sí te gustó? Bueno, pero sí pudiste entender. Sí, pero o sea, no todo, pero sí algunas cosas. Solo que también ya me andaba del baño. Ya estamos viejitos. Ya nuestra barriga no aguanta tanto. Lo que queríamos era que ya terminara para ir al baño. Salimos corriendo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí a ver. Vamos a ver qué hacemos más por aquí. Ok. ¡Vámonos! Adiós. ¡Vámonos! Desde que fuimos al cine nos regalaron como cupones para jugar aquí un ratito. ¿Cuánto nos dieron? 40, creo. ¿40? ¡Vamos a jugar! Vamos a jugar a honda de niños. ¿No? No, esto es un poco de... ¡Vamos a jugar! No sabemos ni qué hacemos. Vamos a ver qué tan buena es tener el básquetbol, mi esposa. no me gusta que vas a apostar una cena oh oh vamos oh oh vamos oh super 2 1 0 hizo 129 si verdad? si me di cuenta 1, 2, 3 si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada de protección! ¡Miren! ¡110! ¡Vamos a jugar los de tiro! Le encanta jugar esto, a mi me da miedo a veces Son zombies, ¿no? Vamos a matar zombies Sí Vamos a ver qué tal nos va Tiene dos botones ¿Puedo disparar con uno? No, para grabar ahorita No, pero hay que ganar amor ¡Deja de grabar! Tengo que grabar para mi familia y mis amigos Estoy emocionado A ver, camisa, camisa Siempre camisa Y dispara algo, si hay algo pujendo Siempre camisa, siempre camisa Juntos, juntos 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 Juntos Hola, ¿qué creen? El día de hoy mi suegra y mi cuñada nos invitaron a cenar Gracias, nos salvaron de preparar la cena No, no, te salvaron porque De que perdiste de fuego de básquet Tú ibas a preparar la cena Pero... Como siempre me rescatan a mí Así que venimos a su casa De hecho estamos en su casa Vean sus plantas Nada comparado con las mías Y ya no crecen Son muy bonitas Así que vamos a cenar aquí Acompáñanos Tú eres rico, ya tengo hambre Sí, ya me di hambre Vamos a comer Y... Es más Ya no Vean lo que su mamá nos preparó ¡Ay, Shiso! ¿Qué haces? Vaya frío Grabándote Ya nos vamos a despedir de ustedes Esperamos que les haya gustado este Pequeño video No hicimos nada interesante Solo ir al cine Ah, no, sí fuimos a comer Bueno Como siempre nos alimentó muy bien Comimos mucho Hasta con postre No amor, comiste mucho Comimos mucho, la verdad Él siempre come mucho Y como ya mañana es lunes Y mi esposo si va a ir a la empresa Pues ya nos vamos a apurar, ¿verdad? Claro Porque mañana quizá Esté más ocupado de lo normal ¿Crees? Creo que sí Sí, por eso ya nos vamos a bañar Y vamos a ir a dormir Así que cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué? ¡Gracias!